A ver, si rompemos algo, sale algo mal. Se oye un ventilador por la parte trasera, que supongo que siempre estará encendido, para ventilar la pantalla, por las historias estas. Vamos a intentar nivelarla, según he estado leyendo, a ver, tools, levantamos esta mierda. Ahora voy a dejar con más luz. Levantamos esta mierda y vamos a quitar la piscinita esta, que es donde se supone que tenemos que echar la resina. Y aquí tenemos la pantalla de CD, que esta pantalla de CD es de 8,9 pulgadas y 4K monocromática. Ahora la historia está en que esto tenemos que aflojar, tenemos que aflojar estos cuatro torneos que lleva, con esta llave que nos piden varias llaves, tenemos que aflojarlo, tal que así, que esto se quede así balanceado. Vamos a ver qué es lo que pasa. La primera vez que ha dado esta puta mierda, a ver, si rompemos algo, sale algo mal. Esos pitidos, es para decirte que ya está. No sé ni cómo apretar, si fuerte, si espacio o qué. No sé ni cómo apretar, si fuerte, si espacio o qué. Y veremos qué mierda ocurre aquí. Mil gramos, un kilo. Color grey, color gris. Bueno, vamos a ver. Vamos a mover la resina, por si fuera esto. Un batido de chocolate. Yo creo que tendríamos que levantar un poco más esto. La primera es que lo hago, eh. La primera es que lo hago. Estoy acojonado. Estoy acojonado. Acojonado porque no quiero que se me pringue todo. Voy a por un poco de papel. Un poco de papel, pues ese me cago. Un poco de papel. Un poco solo. Suelta un poquito. Estoy a punto de presenciar el mayor destroce de una mierda de estas porque no sé lo que va a pasar aquí. Bueno, vamos a abrir la resina. Que esto es lo que más me raya. Vamos a olerla. Hostia, me he visitado por aquí, coño. Con la verdad que voy a oler yo mucho. No me jodas que es todo. Hay que abrirlo. No me jodas que es un cabrillo encima. Ay, que me he salpicado un ojo. Ay, que me he salpicado un ojo. Y me he quedado ciego. Que me has salpicado un ojo y me he quedado ciego. Sí, sí, tú joda. Joda. Como te salpico un ojo que te quedé estuvo de verdad. Ya me estoy brindando de resina. Bueno, y el olor. Aquí tenéis la resina. El olor. Yo qué quieres que te diga. Yo no huelo a nada, eh. La verdad. Oler. No huelo a nada. Estoy acojonada. Pero acojonar es poco, eh. No pasa absolutamente nada. No detecta nada. Ah, ah. Hay que darle a print. A print, a print. Vale, yo creo que salen los dibujitos. Es curioso. Me vamos a quitar la pelatina esta de mierda. Ya era hora de la quitarla. Es curioso porque se ven los dibujos en 3D del muñeco en sí. Está muy bien, peploso. Pues entonces le vamos a dar a print el play y ya está haciendo algo. Va a hacer un cuadradito y se ha movido la base de aluminio abajo. A ver qué más va a pasar. No veo que haga nada más. Vamos a dejarla ahí a ver qué es lo que ocurre. Ya casi lo tenemos. 98%. Vamos a ver qué es lo que sale. Por ahí se ve algo. Vamos a abrir la cúpula y a ver qué es lo que se ve. Por ahí. Así a simple vista. Vamos a acercar la cámara. Y ahí tenemos al Goku Super Saiyan. Bastante detallado. No voy a mostrar cómo limpio todo y cómo lo desmontó todo porque si no os dormís. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. Mirad los detalles que tiene. No se aprecia ninguna sola capa. Es alucinante. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Que ha tenido fallos la impresión. ¿Qué fallos? Pues que este brazo. No sé si enfocáis bien. Ha salido sin brazo. O sea, ha salido un Goku Super Saiyan Manco. Un Goku Manco. Si habéis visto alguna vez un Goku Manco, pues aquí lo tenéis. Luego otros más fallos. Si aquí lo podéis ver, ha salido aquí esta parte plana. Y en este brazo también. ¿Veis? Ahí. Esto, esta pieza de ahí, debajo del codo, ha salido plano. No sé por qué. Quiero pensar que también son por los soportes. Pero bueno, resultado general, resultado final. Increíble. La definición que tiene es increíble. Vamos, alucinante. ¿Qué decir? Que lo que es el archivo para imprimir, si esto lo hacéis, o tenéis un poco, o penséis comprar una impresora y esto lo tenéis, tenéis que saber que el archivo que vayáis a imprimir, que tenga calidad. Porque hay muchos archivos gratuitos para descargar por internet que no tienen tantos detalles. Es más a lo rudo, porque están más pensados para impresoras de filamento. Cosa que en una impresora de filamento, ABS o COMPLA o lo que sea, es imposible sacar este tamaño con estos detalles. Es alucinante. Hasta aquí el Bokumanco. La próxima impresión, el próximo vídeo sobre esto, va a ser, vamos a imprimir el robot Johnny 5. El que decía, datos, quiero datos, dame más datos. Así que no te pierdas el próximo vídeo, que vamos a intentar imprimir al robot Johnny 5 más grande, por piezas, porque luego hay que montarlo. Hasta aquí el Bokumanco. Espero que te hayan servido para algo, que hayas aprendido algo, y si no, por lo menos que te hayan entretenido. Así que, hasta el próximo vídeo. Datos, quiero datos, más datos.